¿Qué causa los dolores de cabeza en la mañana? Los dolores de cabeza crónicos en la mañana pueden ser provocados por una serie de causas, la más común de las cuales incluye rechinar los dientes. Además, la investigación ha encontrado que ciertos dolores de cabeza de la mañana pueden ser provocados por ciertos medicamentos y la congestión sinusal. Las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar este problema, y se puede intentar una variedad de métodos de tratamiento para eliminarlo. El rechinar de dientes durante la noche es una causa común de dolores de cabeza que se presentan a primera hora de la mañana. Los expertos generalmente recomiendan que las personas que rechinen los dientes durante la noche usen protectores bucales. El uso de este equipo protector no solo puede ayudar a prevenir los dolores de cabeza crónicos de la mañana, sino que también puede reducir el daño dental. Si bien algunos protectores bucales dentales se pueden comprar sin receta, los estudios han encontrado que los que diseña un dentista para un paciente específico brindan los mejores resultados. En la mayoría de los casos, el seguro cubrirá los costos asociados con estos artículos. Ciertos medicamentos también pueden causar dolores de cabeza en la mañana. Aquellos que han estado tomando opiáceos, ciertos analgésicos o incluso cafeína durante un periodo prolongado de tiempo probablemente experimentan dolores de cabeza matutinos, aunque otros medicamentos también pueden provocar dolor. Las personas cuyos dolores de cabeza aumentan después de comenzar un nuevo medicamento pueden intentar cambiar a un producto diferente. Un profesional médico puede sugerir un medicamento que ofrece los mismos beneficios sin efectos secundarios similares. La congestión sinusal es una causa común de dolores de cabeza matutinos. A menudo, aquellos que sufren de congestión sinusal crónica deben someterse a formas importantes de tratamiento para resolver el problema por completo. En la mayoría de los casos, los dolores de cabeza disminuirán significativamente tanto en la severidad como en la frecuencia una vez que se hayan aclarado los senos. Algunos estudios han encontrado que las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar estos dolores de cabeza que los hombres. Esto puede deberse a cambios en los niveles hormonales entre hombres y mujeres, y algunas mujeres incluso reciben hormonas masculinas para tratar la enfermedad. Sin embargo, este tratamiento no suele considerarse ideal para el uso a largo plazo, y debe usarse con precaución. La deshidratación es otra causa común de dolores de cabeza en la mañana, ya que el cuerpo no toma agua durante la noche. Aquellos que creen que esto puede estar causando el problema generalmente son animados a consumir muchos líquidos a lo largo del día. En la mayoría de los casos, la deshidratación crónica es causada por altas cantidades de actividad física o el uso de ciertos medicamentos. Además, evitar el alcohol, los refrescos y otras bebidas que se sabe tienen propiedades diuréticas, también puede reducir considerablemente las posibilidades de desarrollar deshidratación.